Hay que tener un poco de conocimiento de causa para declarar, aseguró el regidor presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Reza Cordero. Esto al ser cuestionado por las declaraciones del presidente del Comité Municipal del PRI, Jorge Montes, quien habló sobre un supuesto endeudamiento por 80 millones de pesos que el municipio pretendía para el cambio de luminarias. En aquel momento las fuerzas políticas decían, no puedes endeudar al municipio, que entre un tercero a invertir en el municipio, y eso es lo que estamos haciendo, analizando nada más cómo puede entrar un tercero a invertir en infraestructura para el municipio. Entonces yo sí pediría un poquito de responsabilidad de la gente que está diciendo que vamos a hacer un endeudamiento, vamos a endeudar al municipio, cuando es totalmente falso. El regidor comentó que a pesar de que en total el municipio cuenta con 35 mil luminarias, sin contar las que serán colocadas en las nuevas avenidas, el proyecto en el que se trabaja solo contempla 4 mil lámparas, y se realiza para dejar como proyecto piloto que quedará para la siguiente administración. Directamente con los ahorros, no hay más, no hay inversión del municipio, no estamos endeudando, no estamos haciendo nada, estamos analizando cómo poder hacerlo para dejar un camino andado para la siguiente administración. El regidor comentó que probablemente el análisis quede concluido en cuatro semanas, ya que hasta el momento se han tenido pláticas con al menos 10 empresas que puedan realizar el trabajo de cambio. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, Mayra Mondragón.